¿Qué tal? Pues aquí continuamos en directo en El Mirador y lo hacemos hablando de solidaridad, ahora que tanto se habla de eso, aunque yo insisto siempre que tiene que ser durante todo el año, cuando estemos pendientes de los que más lo necesitan. Pero ahora en diciembre se ponen en marcha diferentes campañas específicas por parte de las distintas organizaciones no gubernamentales. En este caso hablamos de Cruz Roja y de su campaña de recogida de juguetes que ya está en marcha y que se espera tenga muchísimo éxito, porque en el caso de la provincia son 400 los menores de entre 0 y 17 años los que se beneficiarán de la solidaridad de un pueblo que se porta muy bien, ¿verdad? Gracias por venir a los dos, ya es Soledad Ramírez, responsable de Juventud de Cruz Roja en Cádiz y el responsable de esta campaña de juguetes, David López. Buenos días. Bueno, digo bien, son 400 menores que necesitan de esa ayuda de todos y sobre todo insistir en que son juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Con esta campaña queríamos dar importancia a que los niños y las niñas jueguen jueguen y que el juguete sea una herramienta para que ellos aprendan y se desarrollen y es fundamental que ese juguete les aporte unos valores que no sean bélicos y que no sean sexistas. Bueno, en Cruz Roja se presta mucha atención a los niños y niñas a la juventud, ¿verdad? Y en este caso, pues, centro de atención este mes de diciembre a esta campaña. Sí, sí, tenemos varios proyectos, sobre todo en Cruz Roja Juventud, sobre infancia en dificultad social. Estos juguetes van a ir, la gran mayoría de ellos, a estos niños, a proyectos sobre todo de promoción del éxito escolar, que es otro proyecto que tenemos en Juventud, que lo que busca es darle un apoyo escolar dos veces por semana, además de cubrir algunas de las necesidades básicas que tiene, entregamos meriendas cada vez que vienen a las clases y, además, intentamos darle a lo largo del año kit de material escolar para que puedan asistir a clases. O sea, no solamente son juguetes, sino que se mira por ellos todo el año. Sí, todo el año. Bueno, también hacéis unos talleres específicos para los familiares. Sí, porque no solo trabajamos con los niños, sino que intentamos trabajar con todas las familias. Entonces, con las mamás y los papás damos unos talleres de sensibilización, explicándoles la importancia que tiene el juego y el juguete para los niños y la importancia que tiene el ocio, en definitiva. Muchas veces pasan más tiempo haciendo tareas o deberes o viendo la televisión que jugando. El juego también es aprendizaje. Sí, el juego es esencial, sobre todo en edades más tempranas, de 6, 7 años, los niños aprenden jugando. Entonces, es muy importante para su aprendizaje y su desarrollo personal el juego es esencial y con esto los juguetes, claro. Bueno, si miramos atrás en otras campañas, ¿qué se espera en esta campaña 2016? Bueno, Cádiz es una ciudad solidaria. En toda la provincia seguro que recibimos donaciones de juguetes y queremos seguir todo el año, queremos que no solo sea en estas fechas navideñas, sino que durante todo el año podamos dar valor al juego, al juguete y que durante todo el año los niños puedan tener la oportunidad de jugar. Bueno, ¿y dónde podemos donar esos juguetes? Es importante saber las fechas de esta campaña y el lugar donde dirigirnos. Claro. Pues mira, la campaña la tenemos mañana, sábado, en las tiendas MGI de la provincia de Cádiz. La localidad donde están es Enarcos, Chiclana, El Puerto, San Lucas de Barrameda y Jerez. Allí durante todo el día, en turno de mañana y tarde, nuestros compañeros voluntarios estarán recaudando lo que los clientes de la tienda MGI vayan a donar. La otra opción es donar la donación de juguetes de forma directa en cualquiera de las asambleas de la provincia de Cruz Roja. Y la otra posibilidad es las donaciones económicas, que se pueden hacer en cualquiera de las entidades bancarias de Cruz Roja o mandando un mensaje con la palabra juguete al teléfono al 28092 o al 38092. Son las tres posibilidades de participar en esta campaña. Bueno, una campaña que me imagino que se va enriqueciendo cada año, ¿no? Se van ocurriendo cosas nuevas, aunque todo parte de lo mismo, pero a tenor de los datos de años anteriores. Quizá la diferencia de este año es que le damos más valor al trabajo con las familias, los talleres de sensibilización que hacemos con las familias, y que se alargue no solo en el periodo navideño, sino que se ha durado durante todo el año. O sea, durante todo el año ya podemos ir pensando en estas fechas, ¿no? En estas fechas y en la importancia de que los niños puedan estrenar un juguete con esas características, que no sean sexistas, que no sean bélicos, y que durante todo el año vean la importancia que tiene el juego, el juguete, y que trabajar con ellos en su cumpleaños, en diferentes fechas señaladas para esos niños que puedan... Que ellos quieren el regalo, ¿no? Que es el juguete, ¿no? Principalmente. Cuando trabajáis veis a esos niños que, bueno, como bien indica la campaña de 0 a 17 años, son edades muy distintas, ¿no? Nada tiene que ver un niño de 6 años con un adolescente. Claro, y el juego también tiene que estar adaptado a esas edades. En nuestras clases de promoción del éxito escolar, las actividades están divididas por grupos de edad. Principalmente tenemos talleres y grupos de apoyo escolar, de primaria y de secundaria. Y el voluntariado está preparado y capacitado para impartir esos talleres para las diferentes edades. Aquí en la provincia, ¿cuántos sois los que estáis involucrados en esta campaña? Porque cada vez hay más voluntarios, ¿verdad? Pues mira, el proyecto de promoción del éxito escolar, que va unido totalmente a esta campaña de juguete, al proyecto de juguete educativo, hay como unos 80 voluntarios a nivel provincial. Los usuarios del proyecto son unos 300, que son los que vamos a cubrir, y los otros 100 suelen ser hermanos, que aunque no están en el proyecto, también queremos hacer que llegue... Pues claro, que pueda llegar solo un juguete a un niño dentro de la casa, intentamos que a nivel familiar pueda acceder todo lo hermano. De estas familias que necesitan, si no fuera por esta ayuda, debemos saber que se quedarían sin nada, ¿verdad? Hay mucha gente que lo está pasando mal. Sí. Sí. Pues cada día vienen a Cruz Roja muchas personas de diferentes edades y con muchas situaciones complicadas. Podemos resolver algunas, podemos ayudar en ciertos casos, pero sí que es verdad que la situación es difícil y hacemos lo que podemos gracias al voluntariado. El voluntariado que es el pilar fundamental de Cruz Roja. Sí. Totalmente. ¿Desde cuándo estáis vosotros en Cruz Roja? Bueno, yo empecé en el 2006 como voluntaria. Yo llevo dos años trabajando. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien. Me han acogido como una familia y se trabaja estupendamente. Bueno, veis también que podéis ayudar y eso da una satisfacción que no está pagada, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que cuando llega el momento de trabajar con los niños y ver su mejora, no solo académica, sino también de desarrollo personal y de valor, etc., pues eso es el mayor premio que se lleva uno. Sobre todo saber que cualquier persona, bueno, esto es el pan nuestro de cada día, nos puede pasar a cualquiera estar en una situación desfavorecida, porque es así. Nos falta el trabajo, nos falta un ingreso y en ese momento ya estamos siendo vulnerables. Eso también es una labor de concienciación la que hay que hacer. Muchas de las personas que vienen en estos últimos años han sido personas que han tenido una vida acomodada en cierta medida y por diferentes situaciones, pues su situación ha cambiado y es difícil. Somos conscientes que no es fácil venir a Cruz Roja, solicitar ayuda, y por eso el voluntariado también son personas que saben escuchar, que les atienden, que son conscientes de las dificultades que tienen, de la mochila que vienen, que llegan esas personas a Cruz Roja para pedir la ayuda. Bueno, se va, afortunadamente digo, no nos gustaría que fueran cada vez más personas, pero afortunadamente se pierde un poco esa vergüenza a la hora de ir a pedir ayuda, ¿no? Porque, claro, de estar en una situación buena, normal, a no tener, pues, para comer en muchas de las ocasiones, hay una barrera ahí, pero hay que llamar a las puertas. Sí, es complicado, pero uno también tiene que, cuando puede, darle la ayuda, pero también saber que a veces hay que pedirla para poder salir de la situación, es complicado. Porque uno a veces no tiene los recursos, las herramientas para poder salir, y hay espacio, como uno de ellos es la Cruz Roja, que puede ayudar a poder, no salir del todo, pero bueno, poner un poco de ayuda. Abrir un poco el camino, ¿no? Claro. Poner un poco de luz a momentos más oscuros. Bueno, aquí cuando hemos tenido otros invitados de Cruz Roja, siempre nos han dicho eso, ¿no? Que ayudar a que ellos sepan moverse, ¿no? Es como siempre decimos, no solamente dar el alimento, sino aprender a cultivar el alimento, ¿no? Cruz Roja hace mucho de eso, y la juventud, en vuestro caso, bueno, tú que te dedicas a este ámbito de la juventud tan importante en Cruz Roja, los jóvenes hoy día que a veces se les cierran todas las puertas. Sí. Y ven un panorama muy oscuro, pero... Es un colectivo complicado, pero también tienen toda la vida por delante, o sea, están empezando. Entonces, hay que ver que la situación está complicada, pero siempre mirarlo de forma positiva y ver que si se trabaja bien y uno tiene ganas, ahí se puede salir de casi cualquier situación. Actualmente, ¿qué proyectos tenéis así relacionados con juventud? Pues tenemos diferentes proyectos. Creemos que la educación y la prevención son la base, y trabajamos en institutos principalmente, talleres de hábitos saludables, de prevención de la violencia, de prevención del consumo de drogas también, diferentes talleres que también imparte, como no, el voluntariado, y que hace que voluntarios y voluntarias jóvenes le expliquen y comenten con otros jóvenes para intentar que cambien esos hábitos y esas conductas que pueden ser desfavorecidas o que le pueden llevar a situaciones más vulnerables. Aquí en Cádiz, ¿cómo está el panorama, Sole? Pues aquí en Cádiz llevamos muchos años trabajando en los centros educativos. Sí que notamos diferentes demandas, porque ha habido años que hemos notado una demanda en temas de alimentación, de prevención de trastornos alimentarios, por ejemplo. Este año estamos recibiendo muchas demandas sobre prevención de la violencia, sobre bullying y ciberbullying, de centros educativos en los que hay acoso, y entonces quieren o están previniendo que exista el acoso. Y también estamos haciendo muchas campañas de prevención de ITS, de enfermedades de transmisión sexual, principalmente SIDA. Y cambia mucho durante los años, tú llevas desde 2006, ¿cómo ha sido esa evolución en la juventud? Como bien dices, ¿sujen problemas nuevos? Sí, pero bueno, yo lo que le digo al voluntariado es que siempre recordemos cuando nosotros estábamos en la clase, cuando estábamos en el pupitre y cuando éramos adolescentes como son ellos. La adolescencia es una etapa complicada y a la infancia se recuerda con cariño, pero muchas veces la adolescencia no tanto. La adolescencia te marca muchísimo y puede definir tu futuro. Es así de claro, ejemplos tendréis vosotros, pero también de enderezar vidas, de ayudarles, de salir de ciertos agujeros del que a muchos jóvenes no pueden salir y la habéis salvado. Bueno, intentamos. La prevención es la línea que queremos seguir y es lo que estamos haciendo durante estos años. Y luego fundamentar el trabajo con padres, madres y educadores. Si no está toda la comunidad educativa y todos los agentes que rodean a esos jóvenes implicados, nosotros no conseguiríamos nada. Claro que sí, tienen que ir todos en la misma dirección. De nada sirve que se conciencia un educador y los padres luego no hagan lo propio o al revés. Bueno, centrados en esta campaña, para volver a recordarles que pueden ayudar todo lo que puedan con juguetes nuevos, no sexistas, no violentos y con dinero también, recordarles que mañana sábado vamos a insistir en los lugares donde podemos... Sí, mañana sábado en las tiendas MGI, en horario de mañana y tarde. Estas tiendas están situadas en las localidades de Arco, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda. Esa es una opción de participar. La otra puede ser donando un juguete directamente en las asambleas locales de Grupo Roja, que está por toda la provincia también. Y la otra posibilidad es la donación económica en cualquiera de las entidades bancarias que participan con nosotros. Y por mensaje de texto al número 280922 o 380922 con la palabra juguetes, en plural. Y recordarles a todos que Cruz Roja siempre es una garantía para ayudar. Bueno, eso es lo que intentamos. Intentamos que no solo en fechas navideñas, sino que estar al lado de las personas más vulnerables, sobre todo en este caso de la infancia. Y bueno, y sobre todo si hay gente que haya ayudado o que no puede hacernos esas fechas, saben también que pueden hacerlo todo el año. Que esa posibilidad, los niños necesitan juguetes el Día de Reyes, ¿no? Porque todos son iguales y tienen ese derecho a disfrutar y a tener juguetes nuevos. A estrenar un juguete. A estrenar un juguete, ¿no? A ser como todos los demás. Pero bueno, no nos olvidemos que el año también hay cumpleaños, hay otra serie de acontecimientos. Es importante el juego durante todo el año y no solo en Navidad. Es importante en Navidad porque, bueno, por todo lo que estamos hablando, pero que el niño de esa vez necesita aprender y desarrollarse durante todo el año y el juego es una herramienta muy buena para eso. Pues David Soledad, os deseo que sea una campaña exitosa, que podáis atender a esos 400 menores de toda la provincia que nos necesitan a todos y que puedan ser felices un día tan importante para ellos y para los mayores. Los mayores podemos pasar, ¿verdad? Pero los niños hay que dejarles disfrutar, que se lo merecen todo. Y muchísimas gracias por lo que hacéis. Gracias por la oportunidad de explicar lo que hacemos. Claro, para eso estamos. Y animamos a todo el mundo a que participe. Claro que sí. Bueno, pues ya saben, las puertas mañanas abiertas de esas tiendas en distintos lugares de la provincia para que puedan aportar ese granito de arena que por muy poco dinero pueden hacer felices a muchos niños. Hacemos un descanso y después de la publicidad vamos a hablar de una película que ha hecho un joven de San Fernando, estudiante de audiovisuales, se llama Gerardo Gavaloni, que está teniendo este largometraje bastante éxito. Se lo contamos después de la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!